A continuación mostraremos los pasos a seguir para gestionar las evaluaciones regulares en la plataforma Zipso. Primero llegar un correo electrónico a los correos registrados en ONAC, este correo informará las novedades del servicio y también informará que se cargó en la plataforma Zipso. En el correo electrónico también se adjuntará la cuenta de cobro y la notificación de la evaluación. Seguido a ello es importante que el organismo ingrese a la plataforma con su usuario y contraseña. En dado caso que aún no lo tenga deberá realizar el registro. El organismo debe ingresar a la plataforma Zipso mediante el botón Regístrese. El organismo deberá ingresar a la página web de ONAC ya que es en la web en donde se encuentran los documentos correspondientes al registro. Para ello deberá dirigirse al botón de Zipso y posteriormente dar clic en Documentos. En esta sección encontrará toda la ruta de la acreditación en donde el primer paso es el registro inicial, en donde podrá identificar el instructivo correspondiente y el video explicativo para el registro. Una vez realizado el registro llegará al correo electrónico el usuario y la contraseña con los cuales el organismo deberá ingresar a la plataforma para poder gestionar la evaluación. Una vez digite el usuario y la contraseña deberá seleccionar el captcha y así ingresar a la plataforma. Al ingreso aparecerá un mensaje informativo. En este mensaje ONAC dejará información importante de la plataforma como pueden ser fechas de mantenimiento en las que la plataforma no se encontrará en uso o encuestas con información relevante. Para pasar esto daremos clic en Entendido. Al momento de gestionar una evaluación es importante que se realice el pago. Para ello iremos al menú Mis pagos, Administrar mis pagos. Se selecciona la modalidad que se desea pagar y seguido también podremos descargar la cuenta de cobro. Se podrá seleccionar la modalidad de pago total o pago parcial. Seguido a ello se encontrarán las diferentes opciones que son descargar la cuenta de cobro, realizar pago por PSE o cargar el soporte de pago. Es importante siempre cargar el soporte de pago y así el área financiera podrá validar la información. Al realizar el pago, al cargar la información quedará en el listado pago realizado. Y una vez el área financiera compruebe el pago, cambiará el estado Pago confirmado. Dado el caso que sean pagos parciales quedará como Pago parcial realizado y como Pago parcial confirmado. Para realizar la gestión de la evaluación debemos ir al menú Mis evaluaciones, Evaluación, Administrar evaluación. Encontraremos un menú con diferentes filtros de búsqueda, los cuales pueden ser por tipo de evaluación. También si queremos filtrar por seguimientos, evaluaciones extraordinarias o cualquier clase de evaluación, por la vigencia de la evaluación, el esquema de acreditación, si son organismos con acreditación en más de un esquema o podemos darle para que muestre toda la información. Una vez realizada la búsqueda, el sistema nos mostrará en la parte baja una sección que indicará todas las llaves asociadas al filtro. Nos indicará la llave de la evaluación, el estado de la evaluación, la fecha límite vence estado, ver detalle de evaluación, en donde podremos ver la información que se encuentra cargada en las diferentes secciones. Mediante el botón ver histórico de estado, podremos ver todos los movimientos surgidos en cada etapa de la evaluación, desde la creación de la llave hasta que finalice la gestión. Mediante los botones podemos ver los documentos asociados a cada etapa de la evaluación, como la notificación, que podremos descargarla dándole clic en descargar archivo. En la sección acciones podremos realizar cambios en la evaluación, principalmente en gestionar. Podemos ver todos los datos de la evaluación y podemos realizar las diferentes acciones, tales como confirmar programación, solicitar algún cambio, bien sea por cambio de fechas o por cambio de equipo evaluador, objetar equipo evaluador, objetar equipo evaluador y solicitar cambio de fechas y solicitar cambio de sitio de evaluación. Con cualquiera de estas opciones, la plataforma habilitará el campo de observaciones y la opción de cargar documento. Es importante especificar todos los argumentos por los cuales se solicita el cambio. Si se está de acuerdo con la programación, hay que dar clic en confirmar programación. Esto no pedirá información adicional y se selecciona el botón enviar. Aparecerá un mensaje de confirmación. ¿Está seguro de enviar la respuesta de la notificación? Marcar en sí. Aparecerá un mensaje informativo al cual habrá que darle entendido y la evaluación pasará a etapa 1 en construcción. Una vez pasa a esta etapa, el botón de gestionar desaparecerá, teniendo en cuenta que ya se gestionó el estado. No obstante, si posterior a la aceptación de la programación, le damos solicitar algún cambio, lo podremos realizar mediante el botón novedades, en donde se verá la información de la evaluación y se podrá seleccionar algún cambio. Una vez se tenga lista la información, dar clic en enviar. Aparecerá un mensaje de confirmación al cual habrá que darle sí para confirmar el envío. Una vez se realice dicha acción, el estado de la evaluación volverá a cambiar a programación rechazada fecha. Cada estado cambiará dependiendo de la opción que se haya seleccionado. Si se objeta al equipo evaluador, la evaluación cambiará a estado objetada. Estados de rechazo pasarán a gestión de cada coordinación o servicio al cliente cuando aplique y en ese caso, la coordinación y servicio al cliente determinarán si procede o no el rechazo o la objeción. Una vez se realice la gestión, dar clic en el botón editar. Cargar la información de las diferentes secciones de la evaluación. La sección 1 nos va a precargar la información que ya está previamente cargada por el registro. Nos indicará la fecha de la evaluación. Este campo no es obligatorio, teniendo en cuenta que solo es obligatorio en evaluaciones de otorgamiento y de ampliación. En la sección 2 nos mostrará el alcance y a partir de ahí el organismo deberá empezar a realizar la carga en las diferentes secciones hasta la sección 12, ya que la sección 13 le corresponde a ONAC, en donde se podrá visualizar los informes de las vigencias anteriores. En la ruta de la acreditación se podrá ingresar al listado de pagos en el sistema. En la opción ver más podremos descargar el instructivo asociado y en la etapa 4 de la evaluación podremos visualizar los diferentes anexos al instructivo en donde cada coordinación indica la información que se requiere en cada etapa del proceso. Para cada sección de SIPSO. Para la gestión de cualquier rechazo de la programación, bien dado caso de ser a favor del organismo, se envía una nueva notificación y queda en el estado notificado. Dicha trazabilidad se podrá visualizar mediante el histórico de estados, en donde se podrá ver en el momento en el que quedó en programación rechazada. Una vez la evaluación se encuentre nuevamente en el estado notificado, es importante que el organismo ingrese y gestione nuevamente la notificación. Una vez se dé la aceptación de la notificación, el sistema cambiará de estado y esperará un tiempo prudente para de acorde a los tiempos establecidos en el RAC poder realizar el cambio de estado, el sistema validará que se encuentre el pago confirmado y la información completa en las 12 secciones, en caso positivo el sistema cambiará a etapa 1 disponible y en caso negativo el sistema cambiará a etapa 1 no ejecutada. Todo esto independientemente de los estados de SIPSO o NAC está en disposición de aplicar cualquier medida relacionada con los procedimientos y lo establecido en las reglas del servicio de acreditación. SIPSO, tu acreditación a un clic. theyen 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 help